Bienvenidos, mi gente, a un nuevo video más de Selenia TV Show. Suscríbete, comenta y dale like. Como leyeron en el título de este video, Anuel doble A le declara la guerra a Arcángel. Hace tiempo que yo tenía en su voz indiferencia, pero el día de hoy se le tapó todo a la luz. No veíamos ningún tipo de acercamiento de Anuel hacia Arcángel, ni viceversa. Pero esta guerra empezó en una reciente entrevista que tuvo Arcángel, donde dijo que Anuel es amigo de Anuel. Y este respondió con esto. ¿Eres amigo de Anuel? No. Tampoco soy su enemigo. Tampoco le deseo mal. Porque ese no es mi... Ese no es mi superpoder. Ese no es el... El especial mío no es el odio. El especial mío es... El especial mío es el amor, de verdad. El especial mío es la buena vibra. Como vieron, eso fue lo que dijo Arcángel en la entrevista. Y Anuel le respondió así. Mañana concierto soldado en Washington. Y tú, Arcángel, esperando que va bonitamente una canción. O te invita a un concierto para poder revivir tu carrera. Y tú que esperas pacientemente en todas las entrevistas. Tranquilo que ya mismo te lleva para el dealer pronto. Tu álbum salió y nadie se dio cuenta. Eso lo ponen en la calma cuando tú llegas para que no te sientas mal. Alcángel de que vio ese post le respondió. Por fin te llenaste de valor. Agárrate con las dos manos. Ay, tranquilo, que no se dirá que soy un negocio. Yo diré que no eres competencia. Repito, agárrate con las dos manos. Yo termino mi gira. Tú cancelaste la tuya. Ah, y no espero que me conteste. Tú no das liga. Lo otro lo digo en la 8. Para lo que no se habló que la 8 es la tiradera. Feliz Navidad 8 de Arcángel. Ustedes saben que todos los años lo hace. Y este año será una tiradera para no. Atentamente al duende malvado. Y a Noel le respondió para atrás mismo. Diciéndole. Alcángel hace rato que el EP dejó de ser un EP. Y lo convertiste en un álbum. Y tampoco sale este año, morrón. Tú no eres plan de estrategia para nadie. O sea, llamándolo basura. Tú hace tiempo que eres una de las barrillas del género. Como Noel le dijo que él no negocio para nadie. Alcángel le respondió así. De esta ni el narga te ayuda. La embetallo. Saca la mierda esa de fe. Dale que tú no hacías caso antes. Ahora contesta para sacar la basura esa. O sea que si él es un negocio. Como pudieron ver fue una guerra declarada públicamente. Y ahora yo quiero saber. Qué tú opinas de esto. Déjamelo saber en los comentarios. Quién ganaría la guerra lirical.